gente bienvenidos de nuevo aquí a su canal y como vieron el título les traigo una bebida bien fácil de hacer que le llamamos la noche maligna y vamos a empezar con los ingredientes que son pocos aquí ya tengo yo mi licuadora ya tengo con hielos puedes usar una licuadora cualquiera si tienes éstas son muy muy prácticas también pero entonces vamos a empezar voy a poner un licor de moras vamos a ponerlo de una onza de licor de moras una onza de licor de moras vamos a poner un tequila yo tengo éste que te llama tequila exótico que va de acuerdo con las tradiciones y hasta de hecho de éste me lo acabe ha reposado vamos a ponerlo de una 11 y media de tequila y la mitad de un limón tenemos ahí un poco de sal y vamos a complementar con refresco de coco tenemos tapamos y volvemos ok ya lo tenemos aquí aquí ya tengo un vaso también listo y solamente vamos a servir la mezcla así como estilo frappé miren así suavecito y pues vamos a poner un papo de este una paquilla un popote de de fantasma o de año vampiro de fantasma así y así nos queda pues nuestra bebida de hoy bien facilita de hacer aquí tiene todavía pachele más miren ok espero que te haya gustado el vídeo ya sabes no olvides suscribirte y dale like si te gustan si te están gustando los vídeos de Halloween ok adiós a a a a Gracias por ver el video.